El plan hidráulico Estamos aquí en Ballester, en una zona crítica, con una obra de 300 metros de conducto, calles que no tenían conducto y al no tener conducto no tenían pluviales, y al no tener pluviales claramente el agua terminaba recorriendo y perjudicando a los frentistas, a los comerciantes, generando realmente situaciones de mucho perjuicio. La obra me parece bien porque esta cuadra normalmente cuando llovía mucho se inundaba y teníamos agua por arriba de la vereda y bueno, habíamos pedido nosotros y firmado con los comerciantes de la cuadra una nota, así que estamos muy conformes de que se haga este trabajo. Es espectacular, una obra muy buena. Ya creo que no se va a inundar más. Esperemos que avance Ballester. Es necesario, porque es la única manera con que podría desagotar el agua que se acumula acá en estas cuadras cuando llueve, porque desborda la calle, las veredas, inunda casas. La obra que estamos encarando nos va a permitir resolver este problema con más de 16 humideros, este conducto de 300 metros y la posibilidad de hacer obras del cemento para abajo. Esas obras que en general no se inauguran, esas obras que no se hacen porque muchas veces para los políticos no dan rédito. Bueno, nosotros venimos haciendo en Villa Maipú, venimos haciendo en Malaber, venimos haciendo en Ballester, venimos haciendo en José León Suárez una serie de obras que tienen el objetivo de ir resolviendo las inundaciones y de ir mejorando todo el sistema de pluviales, de desagües, de sumideros para que realmente tengamos la infraestructura que necesitamos.